Quería Twitter y bebés, nada más voy a hablar rapidísimo del tema sobre Q-Heart Pues es una lástima, es una lástima que se tenga que llegar a estas medidas Pero a veces siento que son necesarias Y es que ustedes y yo sabemos que salió el 7-Project, salió Will You Be My Love Que es la historia de Santa Earth, la chingada y pues ya, ahí está Quiero aclarar y quiero confirmar ahorita mismo Pues que voy a hacer D.D.R.D. especial de cada uno de los capítulos del 7-Project Que sea Biel junto con el de Sammy Así que pronto tendrán el de Will You Be My Love Pero pues antes de eso, pues que sucedió en redes Sucedió que a la gente no le gustó ver al Santa Earth Y sobre todo se le fueron encima a Earth Porque literal lo tacharon de puta Si, de puta, literal, esa es la palabra amigos, esa es la palabra La gente, una, no quiere que esté con otra persona que no sea Tidal Él fue, Tidal fue su, fue su pareja ficticia en, este, pues sabemos que fue su pareja ficticia en Love by Chance No lo pueden superar y tampoco pueden superar que haya tenido una pareja ficticia en Until We Meet Again Y entonces pues la gente está sobre D.D.R.D. ¿No? La gente está sobre D.D.R.D. precisamente por esa razón Y dicen que pues él es un aprovechado Y que, pues literal, puta O sea, esa es la palabra Es que esa es la palabra No hay otra descripción Esa es la palabra ¿Por qué? Porque dicen que es una trepadora Con todos los hombres Y que no sé qué Y shalala Y la gente también critica El hecho de que pues Santa es menor que él Y todo eso, ¿no? Se me hace muy extraño este, esta situación Porque pues Santa Earth Pues ya tiene, o sea, ya, ya, ya No es como la primera vez que los vemos interactuar ¿Me explico? Tienen muchas, muchos, muchos bailes en TikTok Tienen mucha interacción anteriormente en programas Y en videos O sea, hay mucha interacción de ellos Y yo creí en lo personal que la gente ya se había acostumbrado al tema Pero parece que no es así Y vuelvo a repetir Me provoca mucha tristeza El que toda la gente se le vaya encima a Earth Porque pues es parte de la discriminación, amigos Me acuerdo mucho precisamente Y se los comenté en un video pasado En un en vivo pasado La historia o la noticia también Desafortunadamente en donde Este, off, off, este, off El de Love Gun Este, se vio en esa misma En esta misma situación Precisamente porque creían que era una trepadora Y que literalmente se le arrimó O sea, arrastrada Resbalosa ¿Me explico? O sea, ese tipo de De adjetivos calificativos Que se le pueden dar a una mujer Se les dan a ellos también ¿Por qué? Porque la discriminación es hacia ellos ¿Por qué? Porque sabemos cómo son ¿Me entiendes? Sabemos que son Afeminados Que son No sabemos Bueno Por parte de Earth Sabemos que es gay Pero O sea, eso no viene al caso El chiste es que Es discriminatorio pues Y tienen que entenderlo Que lo están discriminando Así como discriminaron en su momento A Gun Entonces pues Básicamente Este Diego Avisa Lanzó un comunicado En donde va a emprender Acciones legales Si es que no se detienen Las críticas Y sobre todo Las humillaciones Porque deja tú Que sean críticas Porque no son críticas Nada más Son humillaciones E insultos Hacia Cuhart Entonces pues Eventualmente Ustedes saben que yo soy Defensor de la De la libre expresión De la gente Pero estas ya son Pendejadas amigos No puedo creer que sigamos En 2021 Con tanto biel Con tantas historias Estoy chinga y chinga La madre Toda la vida Aquí De que Dejen a los actores en paz De que son actores De que es su trabajo De que ninguna pareja es real Y seguimos con este tipo De situaciones De verdad Yo estoy harto Definitivamente estoy harto Y sí Que Estudio Guavisabi Levante acciones legales Esto resta la verga O sea ya Que se los cargue la verga Nada más por pendejos Por estar diciendo Pura pendejada O sea Ay no Estoy muy cansado de esto No voy a tocar el tema A menos que se haga Algo más fuerte Pero hasta aquí lo dejo Déjenme su opinión en los comentarios Nos vemos Bye Bye